hola chicas hola chicos bienvenidos al canal yo soy sele pascual os traigo con mucho retraso pero no me da la vida para no variar las compritas que hice en la feria de tendencias creativas del beck en bilbao subía a instagram si por si no lo habéis visto unos directos tres directos un poco cortitos para que veáis un poquito el ambiente y lo que había por allí hice algunas compritas no muchas porque tengo bastante material aún así que hice algunas compritas que os quiero enseñar y vamos a empezar son seis tiendas bueno como comenté en instagram por las que no habéis entrado en mi instagram es arroba xole arte con x comentaba que había mucho de labores patchwork lanas macramé telas más telas telas más telas muchas telas y el tema es que había coincidido ese fin de semana con la feria de frankfurt entonces muchas tiendas de scrap y de otras manualidades se habían ido a frankfurt entonces yo creo que un poquito por eso estaba más labores que que de otro tipo de manualidades pero bueno estuvo bastante bien hubo bastante gente el sábado a la mañana yo fui dos días viernes y sábado el sábado a la mañana coincidió que había oposiciones exámenes de oposiciones y se juntaron por la mañana 7000 personas bueno más porque luego los acompañantes se metieron a la feria estaba aquello que no se veía el color de la alfombra o sea era un rosa así fusia pues no se veía de la gente que había luego ya el mediodía ya bajó un poquito y se estuvo un poquito mejor el sábado a la tarde pero bueno un poquito un resumen de lo que fue la feria de bilbao pues empiezo con con daika daika como siempre ponen su stand su está siempre normalmente está la entrada y ponen un fotocall monísimo que habréis visto alguna foto que tengo con sorcunda y con adela con un banquito un arco de flores y sus diseños pues como siempre una monada pues os enseño lo primero que cogimos pues mira estos son unos bolis digamos que es una especie de pegamento y cogimos estos bolis con estas purpurinas la verdad es que me sorprendió porque quedan muy muy definidas en el bolígrafo según puedes escribir o dibujar y luego le echas la purpurina por encima y queda súper bonito luego esto es una tela que bueno está no la comprable a esta me la ha regalado sorcunde es una tela de encuadernar es tipo lo neta no es como si fuera un canvas vale es como si fuera la un lienzo de un de un cuadro donde se pinta directamente la textura y todo y está estampada con esas flores tan chulas pues y este es de la vez de daika textil tela para scrapbooking el tamaño de esto pues deben ser de 30 por 30 más o menos y había varios tamaños también luego más de daika tenía un montón de maderitas pero yo como tengo todavía bastante género pues no me quise cargar esto pone álbum de cuentos referencia kart 313 y es un álbum son una dos tres cuatro cinco son seis piezas de de madera si es madera igual si no saco la madera o esta es de m pero creo que son 6 2 4 6 y son 5 así a no es es cartón no es un dm muy finito porque se dobla es que no pesa esto no es dm no tiene peso de dm esto es cartón prensado y que por una parte es más ligero de trabajar la verdad me gusta así son 5 enteras y luego está que viene con los con las formitas del globo el sol la luna las casitas pajaritos la verdad es que está súper chula para hacer un álbum pues la mitad del trabajo lo tenemos hecho y exactamente lo mismo con este que es el kart 196 álbum vestido niña bueno kart quiero pensar que es cartón por si tenía alguna duda daika es una empresa que está en cantabria mira daika trade sl está en cantabria son son productos nacionales la tienda está en cerca de castro ordiales cerca de bilbao y una tienda no perdón en la fábrica porque ellos no venden directamente a a minoristas venden a fabricantes esto está cortado con láser ya veis como mancha y son también 24 estas son 5 y son las 5 iguales vestidito creo que también también en pantaloncito para niño me parece una monada más después de daika nada más ahora vamos con el búho de chloe el búho de chloe me he cogido la pasta de relieve la betón está hace un efecto como si fuera cemento un micro cemento la verdad es que está súper bien ya la he probado en algún proyecto y veces en gris se puede colorear de otro color se le puede teñir pero a mí este gris para hacer el efecto piedra me gusta luego tiene el granito este que pone aquí veis este granuladito que le queda súper chulo luego esto que todavía no he probado y me encanta es un metallic no shimmer velvet power esto es para hacer un terciopelo son unos polvos que se usan con él con los pegamentos estos como el foil el foil bond los reposicionables y luego esto se queda adherido como si utilizáramos el foil vamos y hace un efecto de de terciopelo no lo he probado cuando lo pruebe ya os comentaré más de del búho de chloe es que ya lo había abierto es que ya lo había abierto no podía resistirlo pues eso nos hemos cogido es que se ha cogido sorcunde también y estaba preparándole para que lo hiciera ella ya lo tiene medio hecho pues es un farol y yo y espérate porque la foto la tiene está en su caja pausa vale pues este es este farol y yo que lo tenía aquí un poquito mira para que veáis así un poco por encima no os enseño mucho porque está en proceso es el que está haciendo sorcunde y por eso no lo tenía esto a mano por eso lo abrí para ir viendo cómo iban las piezas pero la verdad es que es muy intuitivo y va muy bien cuando haga el mío si queréis os grabo el paso a paso ya me diréis si queréis el paso a paso o queréis verlo terminado vale pues este además estaba de precio super bien si eran 7 euros mira 7.75 está muy bien de precio y luego esta hoja que me tiene enamorada la verdad es que todas las hojas de cadens me encantan pero esta es del gingko biloba que es súper bonito esto es de resina y es una auténtica chulada vale pues de del búho de chloe nada más ahora me apunté a un taller de macramé y para convencerme de que no es lo mío ni coser ni hacer macramé que no es lo mío total que después de hacerlo allí llegué a casa lo solté y lo volví a hacer no tenía el patrón para cortarlo no me gusta mucho la forma pero bueno los nudos y esto están bien y luego pues bueno mirando algún tutorial se puede terminar de hacer y en dos horas tampoco da mucho tiempo a más lo he terminado de peinar en casa ya nos dijeron allí que no podíamos terminarlo del todo pero nos explicaron muy bien cómo es cómo se hacía y esto lleva un un spray una especie de laca o spray para que se quede un poquito tiesito y no se despeluche porque si no se caería todo para abajo después de peinarlo veis que es una cosa que yo no sabía con el macramé en estas en nuestros cacharros luego otra otra de compritas es en creativity wings y tenían allí hecho esto que es un soporte para 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 teléfono una valen 350 esto lo enseñé en el en el directo ancai de sin sdm 1743 portamóvil y es que no tiene ninguna complicación ya veréis son dos piezas una pieza que va así y otra que va así y se pone esto va atrás apoyado y aquí se pone el móvil el tema es decorarlo pues con un poquito de buen gusto allí tenían hecho uno que lo podéis ver en mi instagram estaba monísimo la verdad con relieves con texturas unos metalizados si queréis que os haga tutorial de esto me decís si lo que veréis va a ir terminado pues también me decís es que a veces me da pereza ponerme a hacer tutoriales no sé qué me pasa chicas que me estoy haciendo mayor me estoy haciendo mayor y me cuesta todo horrores ningún mundo es un mundo lo que me cuesta todo hay pero bueno nada nada yo me agarro así de las orejitas y venga sole tira para adelante pues es lo que hay bueno esto también es de creativity wins que son unas hojas de pan de oro vienen 25 hojas ya sabéis cómo es el pan de oro bueno eso es imitación a pan de oro a ver si os lo puedo enseñar porque es bastante delicadito de trabajar pero el resultado es espectacular también mira veis cómo viene este es el pan de oro las hojas son súper finas entre dos hojitas de estas naranjas viene una hoja de pan de oro y se trabaja con mucha delicadeza bueno seguramente lo use para algún proyecto inmediatamente porque tengo varias cosas en mente y a ver si las hago bueno no lo voy a meter no voy a dejar aquí encima porque se me va a estropear luego lo meto vale y más cositas de creativity wins de momento nada más pues os voy a enseñar unos regalitos que claro como no fui a a dar talleres que fui en plan turisteo pues tuve tiempo para para hacer algunas cositas y recibir pues me encontré con el grupo de manualidades meris y mira qué cosa más cuqui un cara más fíjate para un simple chupa chus fíjate todo lo que lo que se ha currado es que es una pasada esta meri a que por cierto tiene tienda manualidades meris store en instagram en perdón si en instagram también lo podéis mirar tienen que ha puesto una tienda luego esto es de el arte de yoli que es de logroño es una de las que les tocó mi es el sorteo último que hice es una de las tres que la nos coincidimos allí y esto también es de ella que me ha dado pena pero ya lo es al seado y es un paquetito muy mono que llegue que viene dentro un montón de cosas muy buenas luego esto me lo ha regalado adela que estuvimos el sábado es un boli súper fino 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 filipino súper mono y esto me lo ha regalado sorcunde mirar qué cosita y la sorcunda tiene muy muy buena mano es tiene la florecita en el encaje y luego pues es un mini blog de notas que vas a cualquier sitio y tienes para apuntar lo que sea y sorcunde la podéis seguir en instagram arroba sorcunde tx todo junto vale pues eso y regalito pues esta regla de centímetros y pulgadas y vamos a seguir por aquí voy a retirar esto en centímetros y pulgadas la verdad es que era el primer año que estaba una regla de 6 pulgadas no de 15 15 centímetros 5 6 pulgadas y 6 pulgadas 15 centímetros vale y he cogido unos transes porque todavía no me han llegado los que estoy a punto de recibir los que hemos conseguido yñigo y yo en de sudáfrica pero estos son muy chiquitines los que vamos a traer nosotros son más grandes más lucidos para poner muebles son una auténtica pasada y estamos bueno ya cerrando los últimos los últimos acuerdos para poder para que nos hagan el envío porque no ha sido nada fácil pero yo creo que va a merecer la pena los venderé bueno a mí me podéis consultar me podéis preguntar pero lo va a vender yñigo a través de desnatura de su tienda de muebles y electrodomésticos nos va a vender él pero yo soy un poquito su su mano derecha su ceo me dice su ceo no sé lo que es pero bueno su mano derecha la que le da la brasa todos los días y también la que la ayuda que si no tengo tanto tiempo es por su culpa así que nada os enseño pues estos transfers son muy simples de usar estos no vienen con palito pero muchos vienen con un palito de madera y se recorta por ejemplo el frasquito lo pones en una cajita lo frotas con el palito y se transfiere y estos son de la casa estampería que son muy básicos ya veis que no son nada caros son 240 los he visto más caros en algún sitio la verdad que están muy bien de precio estos y luego estos son los pequeñitos está bien en tres láminas con mariposas más grandes estas son de redes sin de prima marketing que estos también tienen los grandotes que son de eeuu y estos son a 14 25 que los veo súper baratos que también los he visto más caros por ahí estas también son tres láminas mirar qué cosa más bonita de hadas mariposas flores es que me quedo enamorada con esta lámina y es que se me recuerda algunas de las que vamos a traer de jocus pocus que ya veréis que son una auténtica pasada y ya también es de 14 25 mira qué carita mira qué cosa más chula y bueno más también al mismo precio también tres láminas en tonos azules y lavanda muy chulo este es un poquito más grande estos son 17 euros veis el estilo de muebles que se pueden hacer esto traen varias láminas y se pueden cortar y adaptar un poquito al mueble que tengamos veis una dos y tres láminas y está por ejemplo que son los damascos está combinada con las de flores veis de damascos está cortada por en dos triángulos para compaginarla con flores flores y en el centro más flores queda súper bonito este no es muy grande pero para un mueble así un poquito estrecho puede encajar y estoy deseando meter la mano a los otros bueno y por último este pero no es transfer como estos esto es una calcamonía el literal que la pones encima de la superficie que quieras transfer espera creo que vale para textil y para e creo que vale para textil y para cualquier superficie pero esta la ponemos boca abajo y luego con una esponja húmeda vamos mojando el papel llegamos así por detrás vamos mojando el papel y cuando esté el papel bien mojado lo levantamos y listo no es como otras de este estilo que se usan con plancha esta no esta es con agua vale ya haré alguna bolsita alguna cosita también si queréis darme ideas porque estoy un poquito baja o sea que darme ideas de qué queréis que haga a ver si se me me pongo las pilas otra vez porque no puede ser vale otra tienda más la de bella luna bella luna que me apunté a su taller bueno tenían varios talleres pero no me daba tiempo a mucho más así que a un taller que le quedaban dos plazas nos apuntamos orcundillo y mirar qué calendario más chuli luego os enseñar en también los materiales estos los papeles los diseñan ellas son dos vanessa y lauri me parece que se llaman vanessa y lauri y ellas vanessa diseñan los papeles y lauria hace estos proyectos tan chulos esa es la colección de tipo harry potter esta es lauri esto es febrero y en febrero pues como es un calendario pues evidentemente tenía que poner por los buenos ratos que hemos pasado en en el taller este y aquí bueno todavía tengo sin terminar pero aquí he puesto un bolsillo luego nos han mandado el enlace para terminar de hacerlo en en casa porque había mucho que recortar y lo recortamos en casa pero bueno esto nos lo ha enseñado mucho que es mi nieta y yo tengo permiso de su padre para enseñarla o sea que y esta también ya tengo un poquito a medias y aquí también esto es mayo esto es junio esto es julio yo lo he puesto a mi manera lo he adaptado también esto ya tiene otra medida pero yo lo he puesto a la medida que me encajaba a mí con con mis fotos vale y los recortables pues lo mismo algunas cosas he hecho igual que ella y otras pues las he cambiado la verdad que son unos papeles muy muy chulos y diciembre esta es la trasera y empezaríamos aquí otra vez vale entonces esto para el fuelle de aquí abajo y estas sujeciones de aquí arriba están hechos con este papel el tono este camel no había y he traído los tres que quedaban en blanco en marrón chocolate y en gris piedra y esto se llama craft text os lo escribo porque a mí se me suele olvidar también no me acordaba del nombre sería así craft text 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 textil supongo que será por este estilo craft text vale entonces este es un me recuerda mucho al stone paper al de estampería porque tiene mucha fuerza es bastante resistente para bisagra se puede pintar se puede teñir se puede arrugar se puede hacer efecto cuero tenían unos trabajos espectaculares allí en su en su stand y la verdad es que es una auténtica gozada bueno pues los craft text por un lado luego cogí también algunas algunos cierres cierre que esto es como un candadito esto es otra cerradura así diferente y está y éstas son iguales esas cogidos luego estos son los papeles el magic forest que ya os haré otro vídeo enseñándolos con detalla detallados aquí vienen 15 papeles a doble cara 30 diseños diferentes recortables sin ácidos de 190 gramos mira qué cosa más mona este es el magic forest esos son los papeles que diseñan ellas y que y que venden ellas en la tienda bella luna craft y luego este otro el steampunk world que no sé si si brillará mucho lo saco que ya os los enseñaré si queréis verlos dejadme en comentarios enseñando los papeles y yo encantada os hago un vídeo enseñando cada uno de los papeles uno por uno que me parecen espectaculares son unos tonos muy suaves pero al mismo tiempo tienen mucha vidilla mirar este qué cosa más bonita qué alegría tienen y es un steampunk un poco desenfadado no sé lo oscuro oscuro este me parece súper bonito y en este blog es que es de 30 por 30 son 24 papeles 18 diseños diferentes más recortables sin ácido de ligni ni ninas 190 gramos y es bella luna bella luna craft y la colección steampunk world vale pues esto por aquí y ya por último es que me enamoré y en cuanto las vi dije y algunas se les habían agotado mirar que lonetas pero para hacer un cuadro tal cual tal cual recortar un cacho o hacer dos o tres cuadritos pequeños mirar a ver si no mareo mucho a iñigo porque es que en cuanto lo vi esto es lo mismo pero en en mandalas tiene los mandalas esperar que os digo a ver de quién son a ver esto es loneta colors mira además no está está súper bien de precio 9 euros es un metro por un metro cuarenta es un metro de ancho por un metro cuarenta de largo y la página es la tienda teishits vascom te vascom te punto com creo que son catalanes había bastante tiempo en tiendas de cataluña con esto el tema de las telas creo que son los campeones en tema de de telas y estas pues un momentito un momentito que cojo un marco y para que me entendáis un poquito la idea veis si yo pongo esta tela sobre una madera y la encajo aquí ya tengo el cuadro hecho pero es que si aquí por ejemplo veo también está mirando que las casas no me coinciden en el mismo en la misma línea por lo cual las las tres son diferentes se me repite aquí y aquí aquí y allí veis y quedaría así para un cuadro súper chulo también se me ha ocurrido poder hacer dos o tres cuadritos o cuatro pequeños con una o dos casitas y complementar el cuadro un cuadro grande un cuadro grande con cuatro cuadros pequeñitos y bueno estoy ahí dándole vueltas es que cuando lo vi ahí puesto me enamoré ellas lo tenían puesto en un sin nada lo tenían sin marco y sin nada como si estuviera en un cacho de madera o algo cuadradito sin ningún marco y me encantó me encantó y este pues ya veis que es súper bonito también con los mandalas pero es que el grosor que tiene esta loneta es de una calidad espectacular mirad por detrás que colores tiene que parece hasta parece del derecho también mirad que bonita los mandalas y tenían otra más también un poco así con filigranas que se les había terminado pues eso y eso que no me gustan las telas si me llegan a gustar pues ni te cuento bueno pues eso es todo eso es todo no voy a daros más la lata contarme qué os parece si queréis tutorial de algo y me dais ideas para ver qué es lo que queréis si queréis el farolillo paso a paso el portatelefono paso a paso o lo que se os ocurra también enseñaros estos papeles los de bellaluna uno por uno también me lo dejáis en comentarios que hace mucho que no que no os leo pero por mi culpa claro porque no he subido vídeos estoy contestando algunos de los vídeos anteriores que me siguen dejando comentarios pero bueno de esto últimamente no estoy subiendo nada y poco más pues espero que os haya gustado estas compras y estoy también terminando el otro local ya estoy con la obra así ahora me falta de lo último que íñigo me termine de poner el mueble del baño en casa herrero cuchillo de palo no que no que no que va bien que va bien el tema es que han empezado con el ascensor entonces no puedo meter a la gente ahí porque es un es insufrible el ruido que hacen están tirando toda la escalera me han cogido un trozo de mi local y esto ahí donde van a poner la nueva escalera pero es pim pam pim pam todo el día así que nada voy a esperar un tiempecito hasta que terminen de poner por lo menos de hacer ruido y ya le doy tiempo año a terminarme el mueble y al fontanero a terminarme la la fontanería y ya me quedaría a decorar estoy a ver si hago unos muebles que me quedan y a decorarlo que no me olvido de vosotros aunque no estoy grabando vídeos pero estoy súper ocupada y poco más pues si os ha gustado este vídeo estas compritas y un poco mi locura regalarme un like si os ha gustado mucho compartirlo si aún no os habéis suscrito a mi canal suscribiros y darle a la campanita para no perderos nada nos vemos pronto hola chicas hola chicos bienvenidos al canal yo soy sol de pascual estamos en el beck en la feria de tendencias creativas de bilbao y bueno en instagram nos he hecho una pequeña presentación de lo que es toda la feria y ahora os voy a enseñar algunas cositas así sueltas esto es una exposición de daika con un montón de cosas chulísimas que son auténtica pasada aquí tienen mueblecitos y aquí han ido enviando cosas algunas personas entre ellas sorcunde que ha enviado esto es un cuadernillo también ha enviado esta tarjetita es súper chula y bueno pues otras también han enviado cosas todo hecho con los papeles de daika y este es el stand de exposición luego el stand de la tienda lo tienen más atrás pero voy a parar un poquito